¡Aleluya! 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 Tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Sí Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Tome mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus almas Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Te doy gracias Padre Hoy nos encontramos Este pequeñísimo evangelio Con tres dichos de Jesús Su amor a los sencillos Su profunda relación con el Padre Una sorprendente llamada A los cansados y agobiados Y en este amor por los sencillos Pues nos encontramos una oración emocionada Una oración agradecida Es una forma de oración Y en su profundidad Hay una emoción muy cargada En la que me descubre a mí Que soy el que estoy leyendo el evangelio Una intimidad con el Padre Dios Y a veces nos cuesta compartir nuestros sentimientos Nuestra fe Nuestras emociones Y el que podamos acceder a la intimidad de Jesús Como en este caso Es todo un regalo por su parte Hoy en la cena de este día La emoción de Jesús Se convierte en oración Agradecida del Padre Porque ha revelado las cosas Del reino a los sencillos Y entiéndase aquí especialmente A los discípulos Y las ha escondido A los sabios A los entendidos No es que Estén salzando la ignorancia O la falta de formación intelectual El desconocimiento De la doctrina Pero es que Jesús Aquí ha comprobado Que los Que menos pintan Y en particular Ese grupo de pequeños Discípulos que le siguen Tienen el corazón Mucho más cerca de Dios Que los sabios Y los entendidos Y el gozo de comprobar Esa apertura Al amor de Dios Y a su proyecto evangélico Le provoca una profunda emoción Y siente la necesidad De agradecerlo Y que bonito Encuentrarme hoy Con esta expresión Si Padre Así te ha parecido mejor Y las palabras orantes Que brotan de la boca De Jesús Pues nos revelan Lo que ocupa El centro de su corazón De su vida Su estrecha relación Con el Padre Inclusive Algunos estudiosos Han afirmado Que esta palabra Padre Resume todo el mensaje Y la misión de Jesús Él mismo nos dice Que nadie conoce Mejor al Padre Y que nadie conoce Al Hijo Mejor que el Padre Una oración Muy íntima Que se construye Se alimenta Se profundiza En sus ratos de oración A veces Noches enteras A veces Breves momentos Puntuales Como el Evangelio De hoy Para compartir Con el Padre Las cosas De la vida cotidiana Hoy toca emocionarnos Con Jesús Hoy Como Él Al descubrir El trabajo callado Sorprendente Y fantástico Que el Padre Pues va haciendo En tantos hermanos Ojalá también En mí mismo Y dejar que Se nos escape Una oración espontánea Alegre Y de alabanza Alabemos Agradezcamos Cantemos Al Señor Que es el Señor Del cielo Y de la tierra María Auxilio De los cristianos Ruega por nosotros La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Que tengas un bonito día Un abrazo fuerte Mateo 11.25 En aquel momento Jesús dijo Te doy gracias Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has escondido Estas cosas A los sabios E inteligentes Y se las has revelado A los niños Volumen 14 Noviembre 6 1922 Encontrándome En mi habitual estado Mi siempre amable Jesús Se ha hecho ver Y tenía entre sus brazos A muchos pequeños Corderitos Uno apoyado Sobre su pecho Otro en los hombros Otro estrechado A su cuello Uno a la derecha Y uno a la izquierda De sus brazos Algunos sacaban Su cabecita Dentro de su corazón Pero los pies De todos Estos corderitos Estaban todos En el corazón De nuestro Señor Y el alimento Que les daba Era su aliento Estaban todos Con su boca Dirigida Hacia la boca De mi dulce Jesús Para recibir su aliento Para alimentarse Era bello Ver como Jesús Tomaba sumo deleite Todo atento A alimentarlos Y hacerse feliz Y hacerse feliz Junto con ellos Parecían tantos partos Salidos de su corazón Santísimo Entonces Jesús Dirigiéndose a mí Me ha dicho Hija mía Estos corderitos Que tú ves En mis brazos Son los hijos De mi voluntad Parto legítimo De mi querer supremo Saldrán De dentro De mi corazón Pero sus pies Quedarán En el centro De mi corazón Para hacer Que nada Tomen De la tierra De nada Se ocupen Sino De solo De mí Míralos Cómo son bellos Cómo crecen Limpios Nutridos Alimentados Solo con mi aliento Serán la gloria La corona De mi creación Volumen 30 Febrero 6 1932 Hija bendita Cómo es bella Tu carrera En nuestra voluntad Y si bien Eres el pequeño átomo Podemos hacerte crecer Como nosotros queremos A los pequeños Se les puede hacer crecer Con nuestros rasgos Que nos asemejan Les enseñamos Nuestros modos divinos Nuestra ciencia celestial De modo que ella Olvida los modales Rústicos Y la ignorancia De la voluntad humana De aquellos Que son grandes Están ya formados Y poco o nada Podemos rehacer Y además Están acostumbrados A vivir como grandes Según el querer humano Y para destruir Las costumbres Se requieren Los milagros Si es que se logra En cambio Con los pequeños Nos resulta fácil No nos cuesta Tanto Porque no tienen Costumbres radicadas A lo más Algún movimiento Fugaz Que basta Una palabrita Nuestra Un soplo De nuestra luz Para hacer Que no lo recuerde Más Por eso Sé siempre Pequeña Si quieres Que mi divina Voluntad Haciéndote De verdadera madre Te haga crecer A fin de que sea Toda nuestra Gloria Y también tuya Ahora Tú debes saber Que un acto Repetidamente Renovado Forma la costumbre Y como un acto No cesa jamás Es solo Del ente supremo Por eso Si la criatura Se siente En posesión De un acto Que repite siempre Significa Que Dios En aquel acto Ha encerrado Su vida Su modo Un acto Continuo Es vida Y acto Divino Y solo Quien vive En mi voluntad Divina Puede sentir En si La potencia La virtud La fuerza Milagrosa De un acto Que no cesa Jamás Porque habiendo La hecho Crecer Nosotros No es fácil Apartarse De nuestros Modos Y de no sentir En si La vida Y los actos Continuos De aquel Que la ha Hecho Crecer Por eso Tu correr El sentir Siempre La extrema Necesidad De encontrar Nuestra vida Y la tuya En el fiat En sus actos Y nosotros Que corremos Que corremos En ti Para estarnos En nuestros Actos Incesantes Y mientras Nosotros Corremos Tu corres Junto A fin De que Nuestros Actos Que están En ti Hagan Vida Común Con nuestros Actos Que están Fuera De ti Y así Como tu sientes La extrema Necesidad Así Nosotros La extrema Necesidad De amor De hacer Girar Tu pequeñez En todos Los actos De nuestro Fiat Porque no Siendo tu Capaz De encerrarlos Todos En ti Con tu Girar En ellos Tomas Parte Por cuantos Más Puedes Por eso Corre Corre Siempre Más Bien Digo Corramos Siempre Porque no Hay gracia Más Grande Que puedo Dar a la Criatura Que hacerle Sentir En sí La virtud De un Acto Continuo Volumen 4 Noviembre 2 1900 Esta mañana Me sentía Toda Oprimida Y afligida Con la Añadidura Que el Bendito Jesús No se Hacía Ver Después De mucho Esperar Ha salido De dentro De mi Interior Y abriéndome Su corazón Me ponía Dentro Diciéndome Estate Dentro De mí Solo Aquí Encontrarás La verdadera Paz Y estable Contento Porque Dentro De mí No Penetra Nada De lo Que No Pertenece A la Paz Y Felicidad Y Quien More En mí No Hace Otra Cosa Que Nadar En el Océano De todos Los Contentos Mientras Que al salir Fuera De mí Aunque El alma No se Tomara La molestia De nada Solo Con ver Las ofensas Que me Y el Todo De nada Disgustan Ya Vienen A participar En las Aflicciones Y Queda Perturbada Por ello Por eso Tú De vez en Cuando Olvídate De todo Entra Dentro De mí Y Ven A gustar Mi Paz Y Felicidad Después Sal Fuera y hazme el oficio de reparadora mía. Dicho esto, ha desaparecido. Volumen 28, Septiembre 20, 1930 Me sentía toda inmersa en el fiat divino, su luz deslumbra mi inteligencia y mientras me absorbe en su luz, me hace seguir sus actos que hizo en la creación. Pero mientras esto hacía, sentía una amargura y una opresión tal que me hacían fatigar en el cumplir mis actos en el querer divino. Y mi dulce Jesús, teniendo compasión de mí, me ha dicho Hija mía, cómo me da pena tu amargura. Siento que se vierte en mi corazón, por eso, ánimo, no sabes tú que las opresiones, las amarguras, son el lento veneno del bien el cual produce una fatiga tal de reducir al alma a una extrema agonía de modo que siente la agonía en el corazón y mi amor agoniza en su corazón siente la agonía sobre sus labios y agoniza mi plegaria siente la agonía en las manos, en los pasos y mis pasos y mis obras se sienten agonizantes mucho más que la criatura que quiere tener por vida mi divina voluntad siendo una su voluntad con la mía me siento verter su agonía en mi divina persona por eso, ánimo, abandónate en mis brazos y yo haré surgir de mi divina voluntad otra luz más brillante que tomando forma de cuna te arrullaré en ella para comunicarte mi reposo divino y con su luz y con su calor destruirá el lento veneno de tus amarguras cambiándolas en dulzuras y en fuentes de contentos y reposando en la cuna de mi divina voluntad tomarás un dulce reposo y al despertarte encontrarás que tus amarguras y opresiones han sido desterradas y te tendré en mis brazos con tu acostumbrada dulzura y serenidad para hacer crecer más en ti la vida de mi divina voluntad Mateo 11 29 30 vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio tomen su yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera volumen 1 capítulo 14 sin fecha por lo tanto cuando durante la comunión te encuentres sola y agonizante piensa un poco en la agonía mortal que sufrí por ti en el huerto del Getsemaní y acércate a mí para que hagas una comparación entre mis acervísimas penas y las tuyas es cierto que aún ahí te sentirás sola privada de mí pero también me verás ahí solo y abandonado por mis más fieles amigos a quienes por haber omitido la oración encontrarás adormecidos con las luces que te daré me verás sufriendo las penas más acervas rodeado de gente perversa y de víboras venenosas de perros rabiosos cuáles son los pecados de todos los hombres pasados presentes y futuros incluidos también los tuyos y que todos juntos me pesaron tanto que me hicieron agonizar y sentirme como si estuviera a punto de ser devorado vivo fue por esto que cuando mi corazón y toda mi persona se sintieron como bajo la presión de una prensa su desangre viva en abundancia hasta llegar a mojar con ella la tierra y a todo esto añade el abandono de mi padre y bien dime tú ¿cuándo tus sufrimientos han llegado a tanto? así pues si te encuentras privada de mí vacía de todo consuelo llena de amarguras de afanes y sufrimientos acércate mentalmente a mí procura secarme la sangre y como un alivio a mi acervísima agonía ofréceme esas penas tuyas tan ligeras así hallarás el modo y el celo para poder entretenerte conmigo después de la comunión no quiero decirte con esto que no vas a sufrir pues mi privación ya por sí misma es la pena más dura y amarga que yo pueda infligir a mis amadas almas pero tú entre tanto piensa que con tus penas y que conformándote a mi voluntad me proporcionarás un gran alivio y consuelo finalmente en cuanto a las visitas que me harás y a los actos de reparación debo decirte que yo en el sacramento de mi amor que por ti instituí continúo haciendo y sufriendo todo lo que hice y sufrí durante el transcurso de los 33 años de mi vida mortal yo anhelo nacer en el corazón de todos los mortales y por eso obedezco a quien me llama del cielo para inmolarme sobre el altar me humillo esperando me humillo esperando llamando enseñando iluminando y quien quiere puede alimentarse conmigo en mi sacramento a unos los consuelo a otros los fortalezco pido perdón al padre por todos estoy ahí para enriquecer a algunos para desposarme con otros pelo por todos defiendo a quien quiere que yo lo defienda divinizo a quien quiere ser divinizado por mi acompaño a quien quiere mi compañía lloro por los incautos y por los depravados me vuelvo adorador perpetuo para reintegrar la armonía universal y para hacer que se cumpla el supremo designio divino que es la glorificación absoluta del padre en el perfecto homenaje que el pide pero que no todas las criaturas le dan y que fue la razón por la que me quedé en este sacramento volumen volumen 4 marzo 19 1901 esta mañana encontrándome toda oprimida y sufriente sobre todo por la privación de mi dulce jesús después de mucho esperar en cuanto lo he visto me ha dicho hija mía el verdadero modo de sufrir es no mirar de quien vienen los sufrimientos ni que cosas se sufre sino al bien que debe venir de los sufrimientos este fue mi modo de sufrir no miré ni a los verdugos ni al sufrir sino al bien que quería ser por medio de mi sufrir aunan a aquellos mismos que me daban el sufrimiento y mirando el bien que debía producir a los hombres desprecié todo lo demás y con intrepidez seguí el curso de mi sufrir hija mía este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir no sólo con paciencia sino con ánimo invicto y animoso volumen 6 junio 3 1904 esta mañana como no venía el bendito Jesús me sentía todo oprimida y cansada después al venir me ha dicho hija mía no quieras cansarte en el sufrir haz como si a cada instante comenzaras a sufrir porque quien se deja dominar por la cruz destruye en el alma tres reinos malos que son el mundo el demonio y la carne y establece otros tres reinos buenos que son el reino espiritual el divino y el eterno y ha desaparecido parecido y ha desaparecido